¡Adaimara! ¡Aterrizando sobre el aro de Río Berogán! Líneas son para Justa. ¡Bueno, qué cuarto está haciendo Santi Justa! ¡Nueve puntos! Por lo menos la idea era buena, el pase ya no tanto. Río Berogán que quiere correr al mate para Holac. Vaya reacción de Río Berogán que se pone 2-10 de parcial. Por delante Chema en el marcador. Chris Wright aprovecha el bloqueo de Linasson, se mete en un lío Chris Wright. Va a tener que lanzar de una forma a la desesperada ahí. Con ese lanzamiento, juego a San Ross que puede valer medio partido. Vaya canasta cuando se agotaba la posesión. Le quedaría todavía tiempo a Casamón Zaragoza, pero para eso primero tiene que anotar. Y lo puede hacer de la línea de tiros libres porque ya está en bonus Toni Nacky. Se va a revisar si se trata de falta normal o falta de saque. Pues evidentemente yo creo que es anterior, que el balón no está en juego. La falta se trata de una falta de saque. Hemos hecho un tiro libre y posesión al equipo. Jugando la pelota ahí, el equipo gallego. Vamos a ver qué es lo que busca. Si una de dos, una de tres. El lanzamiento muy forzado, pero va para adentro. Empatando Río Berogán, pero quedan todavía segundos. Se acaba el tiempo. Ahí está San Ross. San Ross que tiene que tirar para ganar. Y nos vamos, Chema, a la prórroga. Primero mueve ficha el conjunto gallego. Buscando Banfford el triple. Un triple para haber matado el partido, pero hoy no es el día de Banfford. Rebote ofensivo para Azcap. Están reclamando falta. Reclamaba la falta. Yustá no ha pitado nada. Y Zalcap ha conseguido una canasta muy, muy importante en el partido. Bueno, pues intentar aferrarse a un clavo ardiendo. Ojo, cuidado, que a punto está de perder ese balón. Se va a revisar el último jugador que toca el balón antes de la fuera por challenge del entrenador visitante. Aquí, qué difícil es esto de arbitrar y verlo todo con Escuadra y Cartagena. Es que parece que ese dedo de Santi Yusta que está encima del balón. Se rectifica la decisión, balón para el equipo visitante. Vamos a ver, porque el calendario que tienen no es nada sencillo. Chema, tercera victoria consecutiva fuera de casa, ¿eh? Para Río Berogán llega ese lanzamiento de tres. Un triunfo en la prórroga para el equipo gallego. 88 a 90. Es todo. Un saludo. Chema, tercera victoria.